...el médico policial para tratar de determinar si hay algo más dentro de este contenedor. Ya lo tenemos por imágenes, Gustavo, van a poder ver. Ellos que nos están siguiendo por aires.com.ar, por AIDTV, el trabajo de la PDI, también de la Policía de la Provincia de Santa Fe, trabajando aquí en este lugar y en este contenedor de color amarillo. Se han encontrado, repetimos, sábanas, velas, rastros de sangre. Señor, no molesto un minuto. Buen día. Gracias. Por estos minutos, ustedes encontré el contenedor. ¿Qué es lo que vio? Cuando salí para pasear mi perro, me encontré con este espectáculo. ¿Qué es lo que vio? Uy, la sábana es ahí. Así como estaba, en una cubre cama, al lado de una sábana ensangrentada. La sangre está, aparentemente, de pocas horas porque está relativamente pleca. Ahora ya, con el correr del tiempo, se ha secado un poco con la oscura. ¿Esto significa que también se lo dejó hace pocas horas atrás? Sí, sí, hace poca horas, en la hora de la madrugada. Yo salía a las 7 de la mañana a pasear el perro. ¿Se imaginan qué puede pasar? Que llegue todo el lugar a muchas cosas. O alguna broma de maldita, o, bueno, pero la sangre no es tanta broma. Mucha sangre, ¿no? Sí, aparentemente sí. Aunque no sé qué. ¿Tiene estas cámaras acá en la zona? ¿Por qué usted ingresa a la cárcel de la zona? No llegan, no llegan acá. No llegan a ver quién pudo haber dejado estas sábanas, estas telas con sangre. No. No sé, estuvieron mirando ya la gente de la policía, porque dice que las cámaras no alcanzaban hasta acá. ¿A qué hora se encontró usted con este? Unas 7 y cuarto, más o menos. Y esto debe tener algunas horas más, no sé. ¿En la madrugada de hoy? Sí, ha sido la madrugada de hoy. Y muchos especulaban, porque como hay una obra, que quizás en la obra alguien se haya cortado y ha dejado las sábanas. No, sí, ayer se van a las 14 horas los albañiles. No, no. No, y no estaba eso, no. No sé, yo anoche cuando cerré el negocio y todo, metí todas las pizarras, no había nada. Estaban los escombros que están ahí en el contenedor. Y ahora, al salir a pasear el perro, me encontré con este pecado. Estaban muy inmediatamente con la policía. Sí, llamé. Me dije, bueno, no sé. Porque se puede dar a muchas cosas. Y el que comete un crimen muchas veces trata de esconder todas las pruebas lo máximo posible. Porque esto, no sé, da a pensar muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, no hay por qué. Bueno, agradecemos a este vecino que se encuentra con estas sábanas en un contenedor, repetimos, un contenedor amarillo, que está frente a una obra. Y estas sábanas con rastros o con manchas de sangre. Son manchas realmente muy grandes. Lo que decía el vecino, que cerca de las 7 de la mañana, cuando se encuentra con estas sábanas, la sangre todavía estaba fresca. Y ahora ya la PDI ha recopilado todas estas pruebas. Seguramente después se va a analizar. Y ver qué podría, con qué se podría encontrar dentro del contenedor, porque está lleno el contenedor. Y bueno, es por eso que está esperando el médico policial, para saber exactamente qué es lo que podría haber dentro de este container de color amarillo. En la pared a la altura del 8800, frente a la cárcel de Las Flores. Nos llegaban mensajes, ¿no?, de gente que estaba preocupada y que había visto la presencia de móviles policiales. Y allí vemos, a través de las imágenes que generás, Bruno, que a través de la gran web de Santa Fe, de la aplicación ARTV, de la pantalla de cable video digital, hay tres efectivos de la PDI, bueno, tomando fotografías, recabando imágenes, para esta investigación. Decías que estaban esperando al médico policial. Al médico policial, seguramente para tratar de ver si hay algo más dentro del contenedor. Uno que esquina eso, pero bueno, la PDI sigue trabajando aquí en el lugar. Perfecto. Era lo que llamaba la atención y allí está. No se sabe bien a ciencia cierta que si hay algo más en el contenedor, si es una broma de mal gusto o algo que puede derivar... Si es sangre o no, aparentemente sería sangre, en dos o tres sábanas que se encontraron. Sábanas, digo, como decía, una cubrecama también, en varios elementos de material que sería tela, es ahí donde justamente se encontraron los rastros de sangre. Pero bueno, hay que... ...que probablemente sea sangre. Bruno, muchísimas gracias. Cuando tengas mayores precisiones volvemos. Hasta luego. Dale, hasta luego. Bruno Ballesteros, nuestra unidad móvil desde el norte de la ciudad con esto que está ocurriendo.